¿Cómo puedes? Durante estos días se están instalando prácticamente la mitad de los puntos del plan Wi-Fi 135 de la Diputación, que consiste en la conexión gratuita de banda ancha a todos los pueblos de la provincia, sobre todo en la zona del interior. Este es un objetivo que propuso nuestro presidente Javier Moliner, con el objetivo de solucionar los problemas de conectividad de los municipios de la provincia, sobre todo de los más pequeños, que no tienen recursos para garantizar este servicio y que hoy día es como un servicio más dentro de nuestra sociedad. Por tanto, mostrar mi satisfacción desde el área de modernización con esta implantación que viene a suponer, como decía, aproximadamente el 50% de este plan y que durante el 2015 verá desarrollado en su totalidad todos los puntos que se aprobaron, que son todos los pueblos que pidieron y que solicitaron esta ayuda van a tener algún punto de conectividad en sus municipios. Como digo, reiterar mi satisfacción y el cumplimiento de estos compromisos.